El Jardín Inmejiro Para hacer el recorrido a ver que tal Bueno, en si el jardín es algo pequeño Es nada más este pequeño lago Y alrededor se ven los árboles iluminados Hay como un kiosquito ahí Y pues básicamente es todo Bueno, de este lado se aprecia la casa para tomar el té Está ahí enfrente Es típico de este tipo de jardines Que ofrezcan el servicio del té Obviamente hay que pagar una cuota adicional A la entrada del jardín Pero bueno, es para disfrutar un poco más la estancia Gracias 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 por ver el video